Muy bien, bueno muchachos, dos por uno entonces, bandas que se están metiendo en el circuito, escuchemos a un poquito de música de Alejandro de Julius Popper y vamos a ir con Ángelo también en cualquier momento. Te dejo el escenario para ti, Alejandro, vamos. Esto se llama Pao Pei, un bar que está frente a Talcahuano, un saludo a toda la gente de Talcahuano. A mí me gusta el mar, me gusta ver gaviotas en la playa, también me gusta el sol, me gusta mucho el brillo ahí en tu cara, y se me parte el corazón. Imagínate caminando por la arena, cuando la lluvia está jugando con el agua en luna llena. A mí me gusta el mar, tomo la sal que va del viento hasta mis venas, y te recuerdo así. Pensar que tú también me extrañas todavía, pensar que tú también me sueñas todo el día. A mí me gusta el mar, como las olas se sacuden de la estela, y en su reflejo el mar. Deja que naden todas las estrellas, y se me parte el corazón. Saber que no hay que enamorarse de sirenas, poder tocarlas solo en sueños es condena. Me vendo, Julius Popper en vivo, Alejandro Veneas a través de La Tercera.